Colombia dan 8 lugares que fanáticos interesan para mirar mundial. Brasil, América, Argentina, España, Chile, Alemania e Inglaterra te interesan más grandes. Pero 17.800 fanáticos de Colombia solicitan cartas de entrada para la primera fase mundial 24. Así es representante de Match Hospitality que maneja servicios de entrada, alojamiento y logística de mundial a la vista de conferencias de prensa a guerra. ¡Basta fanático que vaya a Brasil! Y las elección de turn en día mucho más chiquita está continuada en un buen ambiente. Por mí era arriba a cara de cada mucha con serio en tanto hora de treinen. Tiene un día joven que también era un poco rezo. La vida es muy buena y muy buena. Nosotros estamos muy bien delante y nos gustan muy bien. Cada día está así acostumbrado a un nuevo? Sí. ¿Qué es lo que más te gustan de nuevo con la señora Pamela? Un flec-flac y un molen dry. ¿Tiene que ser difícil? Sí. ¿Qué es lo que más te gustan de nuevo con la señora? Sí. ¿Qué es lo que más te gustan de nuevo con la señora? Sí. ¿Qué es lo que más te gustan de nuevo con la señora? No. ¿Y si? ¿Se ha получado un buenorrhosur de nuevo con explorador, sí? ¿ There ya? ¿Qué es lo que más te gustan de nuevo con esc melanoma? Sí. Es un lugar保úcido de pequeños. Un lugar保úido siempre de cuando me viene con Miller. Elone qu傭 me dice que nada no se puede pasar. En el hospital no se puede wählar. La nocheosa a deepen laorship. La cuestión de nuevo con la señora直接 jugando這 Si. Si. Pero vosotras y vosotras son muy espaciales. Si. ¿Saben pueden ser unos a los? Las quieren heuselar trabajar. Las mujeres vienen aquí a tener un trunado. Pero ya, sí, son un viejo. Y también se encuentran muy bien con sus vriendas aquí. El conocen a los chicos y de turnos. Y es muy bueno de una hecha con sus vriendas. ¿Y los niños de la selección? ¿Han muy bien? Ya, los entrenan muy bien. Es una idea de hacer un partido y ir a la parte del mundo con ellos. Pero también nos encontramos como fundeos. Porque tienes mucho tiempo en trabajas muy bien. Así que tienes un poco de familia.